Se acabó, se terminó, damas y caballeros, la carrera de Jonathan Mayors ha llegado a su fin. Después de esto, este tipo no va a continuar y es que ahora resulta que múltiples mujeres han salido a acusar al actor de Kang de lo peor. Y de hecho, una de ellas trabajó en Ant-Man and the Wasp Quantumania. Esto significa, chicos, que lo van a correr. Incluso aquí mismo nos dicen, adiós vaquero. Jonathan Mayors es acusado de violencia por varias mujeres. Chicos, esto fue lo que le han ocurrido a varios actores, precisamente esto. Y cuando esto sale, cuando múltiples personas salen a hacer acusaciones, ojo, no significa que sean reales, ¿vale? Debe haber un juicio, debe haber una investigación. Sin embargo, pues al final del día sabemos cómo Disney reacciona ante esto. Recordemos, les repito una vez más, una de las mujeres que han salido a acusar a Jonathan Mayors trabajó en Ant-Man and the Wasp Quantumania. Lo que significa que es una empleada de Disney. Entonces, ese tipo habría atacado a una empleada de The Walt Disney Company. Se acabó, se terminó su carrera. O sea, ya no hay más. Insisto, a ver, y quiero ser muy claro. No significa que sea culpable, pero Disney lo va a echar. ¿Va? Disney lo va a echar. No se van a esperar a que haya un juicio. Lo van a echar. Se terminó. Bueno, ese tipo iba a ganar 20 millones de dólares con The Kang Dynasty. Así estaba su contrato. 20 millones de dólares con esa película. Ese era el contrato de Kang. Ese era el contrato de Jonathan Mayors. Lo mandó todo a la basura. Su carrera la echó a la basura por completo. Ese tipo tenía un futuro bastante prometedor. Era muy buen actor. Incluso, a ver, algo que nosotros dijimos es que Ant-Man and the Wasco Tumanía había sido una película mediocre. Y que era verdad que su personaje no había sido correctamente aprovechado. Pero también nosotros mencionamos que a pesar de todo, se notaba que el tipo tenía mucha calidad. Que tenía mucho talento. Y eso era algo innegable cuando tú veías la película. Pero bueno, aquí nos comentan. Jonathan Mayors es conocido en la industria del entretenimiento por su talento como actor y había logrado una carrera exitosa hasta ahora. Sin estar involucrado en ninguna polémica importante. Bueno chicos, ahora ya se le conoce como Kang el Estrangulador. O sea, imagínense nada más. Y sí, a ver, vamos a recordar rápidamente cómo comienza todo. Básicamente fue de esta manera. Jonathan Mayors arrestado en la ciudad de Nueva York por cargos de estrangulación, agresión y acoso. Todo esto supuestamente fue hacia una mujer de 30 años que sería su pareja, expareja. No estoy seguro todavía si sigue siendo ya su pareja. Pero bueno, una mujer que supuestamente fue atacada por él, ¿no? Sin embargo, posteriormente comenzaron a salir revelaciones en la cual pues todo parecía indicar que incluso la persona que había hecho la llamada era el propio Jonathan Mayors. Sí, Jonathan Mayors había hecho la llamada en primer lugar a la policía y que su arresto había sido simplemente protocolario, ¿no? Fue por mero protocolo. No significa que él haya sido culpable, nada. Incluso la mujer había dicho que iba a retirar cargos. Todo eso nosotros ya lo sabíamos. Por lo tanto se creía que Disney no pensaba en echarlo. ¿Por qué? Pues porque ya habían ocurrido en más de una ocasión casos como el de Johnny Depp. Johnny Depp lo echaron, lo mandaron a carajo, lo despidieron a Johnny Depp. Lo recuerdan muy bien, ¿no? Y al final del día Johnny Depp pues parece ser que era totalmente inocente de muchas de las cosas que se le acusaron. Entonces fue un despido injusto. Se le despidió sin prueba alguna. Se le juzgó sin haber un veredicto. Y evidentemente esto no debería ser. Por lo tanto todo parece indicar que Disney se iba a esperar, que no iba a pasar absolutamente nada. Y que la situación se iba a quedar así. Incluso se decía que Disney no había buscado un reemplazo para Jonathan Myers. O quizás sí, pero que no lo habían planeado. O sea, había múltiples cosas contradictorias. Incluso Jeff Snyder sí salió a decir que dentro de Disney, una cúpula muy interna. Jeff Snyder recordemos que es un famoso filtrador, ¿no? De información que tiene insiders. O sea, él sabe de todo dentro de Marvel y de Disney Company. Entonces, el punto es que él mismo había revelado, él mismo había mencionado, que sí estaban pensando en un reemplazo. Pero que no pasaba en la mente de los ejecutivos de Disney la posibilidad de despedirlo. Sin embargo, tenían algunas cuantas posibilidades, algunos cuantos nombres, pero ellos no planeaban hacerlo. Hasta el momento no ha sido despedido realmente. Hasta el momento Jonathan Myers sigue siendo Kang, pero lo van a echar. O sea, inciso una vez más. Después de esto es totalmente seguro. Me sorprendería que ese tipo continúe. Y es que recordemos lo siguiente. El tipo ya fue echado de dos proyectos. O sea, ya hay dos películas que lo han despedido. Sí, esto se anunció apenas recientemente. O sea, dos películas lo han mandado a ya sabes dónde. Ella no va a actuar y ya no va a participar en dos películas para las cuales él estaba contratado. También recordemos que había sido despedido de varios proyectos importantes en Hollywood. Que lo había echado la empresa que se encargaba de asesorar su imagen. Que su equipo de relaciones públicas había renunciado. Entonces la situación para Jonathan Myers estaba realmente muy, muy mal. Y ojo, aquí tenemos el siguiente tuit que está muy, muy interesante. Que básicamente nos revela lo que yo les comentaba. Dice, esto pinta muy mal para Jonathan Myers. El informe dice que la mujer mencionada trabajó en la película Ant-Man que salió recientemente. Eso los convierte en empleados de Disney. Además de otras víctimas que cooperan con el fiscal en el caso. No se ve bien. Y esta es información de Variety. Sí, Variety es quien está reportando. Por lo tanto, es una fuente muy confiable. Y esto sí parece ser que ya no hay de dónde. Yo creo que ya se acabó la carrera de Jonathan Myers. Creo que fue su mayor error atacar. O lo que ocurrió con su mujer, con su novia. Fue el mayor error de su vida. Porque sí, había muchas víctimas. Muchas personas que no habían hablado. Que no habían dicho nada. O supuestas víctimas, ¿vale? Eso es importante. Pero bueno, muchas personas que no habían dicho nada. Pero una vez que ocurrió este escándalo. Pam, 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 pam. Todo cayó. Por completo. Recordemos incluso que del pasado habían salido directores. Personas que habían colaborado con Jonathan Myers. Que habían dicho que dentro de Marvel había un actor bastante nuevo. Con un papel muy importante. Que hacía cosas terribles. Y que no era lo que el mundo pensaba. Incluso que era una persona muy peligrosa. Que no estaba bien. Que era un desequilibrado mental. Eso es algo que mencionaban varios directores. ¿Lo recuerdan? Entonces, chicos. Resulta que una vez que se sabe esta noticia. La del arresto que le habían hecho a Jonathan Myers. Esos directores salieron a decir. Uy. Pues. Resulta que. Ya sabes de quién estábamos hablando. Y citaban el tuit anterior. Que era de hace varios meses. Entonces. Chicos. La situación. Insisto una vez más. Está fatal. Y vamos a ver qué nos dicen aquí. Este año 2023. Parecía el año de Jonathan Myers. Pues el actor debutó como Khan. El conquistador. En Ant-Man and the Wasc Quantumania. Y dio vida al villano de Creed III. Sin embargo. El pasado 25 de marzo. Fue arrestado. Por haber propinado algo muy terrible a su novia. La cual llamó a la policía. Y llevaba golpes en la cara y el cuello. Insisto una vez más. La persona que llamó a la policía. Fue Jonathan Myers. Ahora Varetti reporta. Que múltiples presuntas víctimas de abuso. Por parte del actor. Están declarando en su contra. Se terminó. Se terminó. Myers está citado. Para presentarse en la corte. El 8 de mayo. Por los cargos de violencia doméstica. Y esta situación. Ya lo había puesto en aprietos. Pues ha sido despedido. De varios proyectos. Incluidas dos películas. Y fueron canceladas. Campañas publicitarias. Del ejército de Estados Unidos. Y el equipo de béisbol. Texas Rangers. O sea. Incluso campañas publicitarias. Se está desmoronando la carrera de este hombre. De acuerdo con Varetti. Las fuentes cercanas al caso. Han revelado. Que las presuntas víctimas del actor. Están cooperando. Con la oficina del fiscal. De distrito de Manhattan. A Myers también le dio la espalda. A su agencia publicitaria. Y con esta nueva información. Las cosas no pintan nada bien. La primera acusación. Fue por parte de su novia. De 30 años. Que según. De meseta. Dijo haber sido atacada. Cuando quiso revisarle el celular al actor. Que había recibido un mensaje sospechoso. Que parecía indicar infidelidad. La abogada de Myers. Se apresuró a responder esa noticia. Diciendo que él era víctima de un altercado. Con una mujer que pasaba por una crisis emocional. Ese comunicado fue publicado. Mientras Myers estaba tras las rejas. El esposo de la abogada. Andrew Burke. Trabajaba. Como publicista de crisis. Y quiso reforzar. Que su cliente. Era una víctima. Al compartir mensajes de texto. Aún sin verificar. De la mujer violentada. Donde se podía leer. Les dije que era mi culpa. Por tratar de agarrar tu teléfono. Y luego añadía. Que no se había tratado. De un ataque. Recordemos ese mensaje. Que justo ese mensaje. Yo lo recuerdo muy bien. Que dijimos aquí. Oigan. Es muy sospechoso. Es que incluso parece incriminatorio. Es que. A ver. Y aquí mismo nos dicen. Publicista de crisis. Sí. Pero cuidado. Que esto. Fue tremendo. ¿Eh? Fue tremendo realmente. Les dije que era mi culpa. Por tratar de agarrar tu teléfono. Pero bueno. Aquí nos comentan. Por favor. Hazme saber que estás bien. Cuando recibas esto. Me aseguraron que no te pondrán cargos. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo. Cuando me vieron las heridas. Y sabían que tuvimos una pelea. Estoy tan enojada por lo que hicieron. Y lamento. Que estés en esta posición. Me aseguraré de que no pase nada al respecto. Te amo. Unas horas después. Escribió. Sé que tienes el mejor equipo. Y no hay nada de qué preocuparse. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo hasta el final. También dije que le dijeran al juez. Que el origen de la llamada al 911. Tenía que ver con mi colapso y desmayo. Y tu preocupación como mi pareja. Debido a nuestra comunicación previa. Ok. Para que entiendan. O sea. Aquí mismo nos comentan. Que la llamada se había hecho. Supuestamente. Supuestamente. Había sido. Hecha por Jonathan Myers. También nos comentan. La publicación de esos mensajes. Lejos de ayudar a limpiar la imagen del actor. Fueron vistos como una prueba. De que la mujer era una víctima de violencia. Sobre todo. Porque hablaba de un desmayo. De acuerdo con Verity. Una persona que trabajaba con Myers. Comentó. Se lee. Como una mala película de Lifetime. Básicamente. Se ven como los mensajes de texto. De una mujer abusada de libro de texto. Exactamente. Tal cual. O sea. Recordemos que constantemente. Se dice. Que muchas veces. Una persona que sufre. De abuso. O algo por el estilo. Suele culparse a sí misma. O responsabilizarse. Suele asumir la carga de culpa. Entonces. Esta mujer. Pues básicamente. Parecía. Incriminar a Jonathan Myers. Sin querer. Obviamente. ¿No? Entonces. Aquí nos comentan. Hasta ahora. No se ha pronunciado Marvel al respecto. Pero si pierde su papel de Khan. El conquistador. Será un duro golpe a su carrera. Será durísimo. Sería el final. Chicos. Sería el final. Para. Khan el estrangulador. Entonces. Damas y caballeros. Insisto. Una vez más. Esta noticia es brutal. 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 Vamos a seguir cubriéndola. Intenté seguirla en Astro recargado. Pero. Por alguna razón. Como que no funcionó tanto el video. Entonces dije. A ver. La noticia es muy buena. Por lo tanto. Pues vamos a echarla para Astro Turbo. Así que. Ya saben. Los más fieles del canal. Evidentemente. Van a seguir viendo. Toda esta polémica de Jonathan Myers. Que insisto. Una vez más. Es muy fuerte. Muy. Muy. Muy fuerte. Yo creo que lo van a echar. Realmente. Objetivamente. Hablando. Creo que lo van a echar. Creo que muy pronto. Van a anunciar su despido. Lo digo en verdad. Lo van a echar. Lo van a despedir. Yo creo que es cuestión de tiempo. Me sorprendería. Que pase más de una semana. Sin que lo hayan echado. Ya después de esto. En serio. Después de esto. De que sean varias mujeres. Ya no veo por dónde. Insisto. A ver. No significa que sea culpable. Muchas de las veces. Existe esa posibilidad. De que haya un complot. Contra su carrera. O algo así. Si puede. De que puede ser algo. Puede pasar. Ha pasado en el pasado. Muchísimas veces. De que muchas mujeres. Salen a acusar. Y de pronto. Se demuestra. Que en realidad. Todas se habían puesto de acuerdo. Para destruir a X persona. Va. Sin embargo. Aún así. Insisto una vez más. Es Disney. Se vienen varias películas. Y proyectos importantes. Que aún no se han realizado. Y creo que estarían. A tiempo. Para echarlo. Creo. Realmente. Que están a tiempo todavía. Y creo que lo harán. Personalmente. Creo que lo harán. Creo que Jonathan Mayer. Será despedido. Y que probablemente. Sea el final de su carrera. A menos. Insisto una vez más. A menos que. Pasen ciertas cosas. Y termine siendo. Exonerado. O algo así. Quizás pueda regresar a Hollywood. Pero por el momento. Yo creo que por lo menos. Su fin en el MCU. Ya llegó. Damas y caballeros. Ame saber por favor. Que opinan de todo esto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.